Bailen la comandorando Bailen la comandorando Bailen la comandorando A la gente que gusta de los caballos, a todos los jinetes por aquí de Mena Mercurio, oiga A la cumpleañera, mil felicidades, que ellos los tenga en el cielo, esa gente valiente, que es la vida compadre, arriba de un caballo, esos son jinetes compadre, y en el cielo Mena Mercurio 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 Mena Mercurio